La verdad es que no hay verdad, no hay ningún taxi con ese dispositivo aún. Aquí en la empresa no tienen conocimiento de ningún taxi que lo tenga, ni tienen conocimiento del nombre de la aplicación, ni nada de esto. Comenzó a regir el nuevo sistema de taxis inteligentes en Bogotá. ¿En qué consiste este cambio? Sí, sí tengo conocimiento sobre la modalidad de las tarjetas inteligentes, como las agendas digitales que van a tener los taxistas. Y creo que va a ser buenísimo para que uno sepa cuánto le cobran, de dónde a dónde, que los taxistas atiendan mejor a las usuarias y a los usuarios. Taxis inteligentes es la modernización en el servicio de transporte. Simple, una nueva modalidad de pago. El cambio consiste en cambiar el taxímetro por un cobro por tarifa por aplicación, en el cual cambiamos de temas de unidades a cobro por kilometraje. Este sistema pretende acabar con los excesivos cobros y con la usura de algunos taxistas. Cerca de 2.000 comparendos se han impuesto este año por alteración de taxímetros. El conductor liquida la tarifa a partir de una dirección que le dé el usuario, o también el usuario a través de la tarjeta que está ubicada en la espalda del vehículo, él puede direccionar la dirección en la cual se va a dirigir, del punto A al punto B, y liquida la tarifa para saber cuánto le va a cobrar ese vehículo de ese punto A a ese punto B. Algunos taxistas advierten que hace falta información y capacitación al respecto. Esta mañana escuché que habían 32.000 carros ya con el dispositivo. Si ustedes van a buscar, no hay el primero. Hay algunos carros del aeropuerto con un cabecero, pero este cabecero lo único que tiene es publicidad, nada más. Bueno, yo estoy de acuerdo con el tema de las tablets porque tenemos que actualizarnos y modernizarnos un poco, sino que en este momento el inconveniente es que no hay mucha capacitación de parte de las empresas, entonces hay mucha desinformación. Los usuarios, por su parte, se sienten a favor de este nuevo cambio. Ahí va a ser la tarifa que es y no van a poder, me imagino, alterar eso. Creo que en otros países se ha hecho y aquí creo que todavía estamos muy retrasados en eso porque el sistema actual se presta mucho para que se adulteren los taxímetros. Aunque el decreto entre en vigencia este 28 de marzo, solo hasta el 28 de mayo la policía iniciará los controles. Quienes a la fecha sigan usando taxímetros serán considerados transporte ilegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!